Agupación No sabes lo que es vivir sin ti No sabes lo que es estar sin vos Pregunta por ti mi corazón Paso las noches pensando en vos Quisiera que vuelvas para despertar contigo Y decirte junto al oído Que tú eres el aire que respiro Quisiera que vuelvas para despertar contigo Y decirte junto al oído Que tú eres el aire que respiro Vuelve que sin ti no puedo más Nadie ocupa tu lugar Solo aquí te supe amar Recuerde que sin ti no puedo más Nadie ocupa tu lugar Solo aquí te supe amar No sabes lo que es vivir sin ti No sabes lo que es estar sin vos Pregunta por ti mi corazón Paso las noches pensando en vos Quisiera que vuelvas para despertar contigo Y decirte junto al oído Y decirte junto al oído Que tú eres el aire que respiro Quisiera que vuelvas para despertar contigo Y decirte junto al oído Que tú eres el aire que respiro Vuelve que sin ti no puedo más Nadie ocupa tu lugar Solo aquí te supe amar Vuelve que sin ti no puedo más Nadie ocupa tu lugar Solo aquí te supe amar Aaaa... 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 D CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina